Con respecto al viaje que realizaron estudiantes del colegio La Salle hasta luego del retorno a clases, en las próximas horas la Dirección Departamental de Educación podría emitir una sanción para esta entidad educativa. Por el momento estamos evaluando, hemos pedido el informe, seguramente en horas de la mañana nos va a llegar el informe en detalle y se va a evaluar en base a lo que tengamos como elementos y se va a tomar una decisión en base a un análisis jurídico legal del caso, sin duda. Ellos dependen de un ente rector, que es el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental en el caso, como la Dirección Digital. Entonces no pueden tomar una decisión por cuenta propia por decirles, pues ellos cumplen un calendario, necesariamente eso es obligatorio. Todas las demás actividades que se hacen dentro de lo que significa el sistema educativo son de cumplimiento obligatorio para tanto colegios fiscales, de convenios como privados. Nosotros no autorizamos ningún caso de viaje como de promoción y el artículo 49 de la resolución 01 prohíbe todo tipo de viajes de promoción. Estos pueden hacerse durante épocas de vacaciones, pero no lo autorizamos nosotros este tipo de viajes. ¡Suscríbete al canal!